Bueno, muy agradecido. Si hay alguien que realmente se lo merece todo, todo lo que se ha dicho esta tarde, y muchísimo más, es por supuesto nuestro querido Ariel. Hay que dar las gracias a Armando, a Pedro, a todos los que han colaborado en esto. Pero, aparte, yo no sé si pudiera decir algo más de lo que ha dicho su hijo y todos los que han pasado por acá. Pero Ariel lo que deja es testimonio. Ariel tiene un don especial de comunicar algo de dignidad, de tratar bien a todo el mundo. Tiene una vocación de servicio extraordinaria que creo que todos la hemos sentido. Además, reconoce la institución, la institución de su familia, que para todos, aunque no hayamos compartido particularmente con la familia, en mi caso, por ejemplo, no los conocí, uno siempre admiró a esta familia y se tradujo también en su familia. Pero además de eso, la institución en que dedicó sus esfuerzos, como el diario Las Américas, para todos nosotros es un esfuerzo. Yo creo que este trabajo, que se distingue por estar trabajando institucionalmente, no solo individualmente, tiene un mensaje especial. Un mensaje especial para nosotros y para la Cuba del futuro. Y es realmente alguien que sirve de ejemplo para los de hoy y los de mañana, para los de aquí y los de allá. Muchas gracias, Ariel.